Y en otras noticias, World Confederation of Business, es una empresa comprometida con la cultura empresarial socialmente responsable, organizó el segundo encuentro de responsabilidad social empresarial gratuito para empresarios ecuatorianos. Lisbeth Mejía asistió y nos da todos los detalles a continuación. Ecuador es el séptimo país sede de una serie de encuentros de responsabilidad social empresarial que World Confederation of Business viene realizando. El año pasado organizamos seis, este año son ocho, son siempre gratuitos en distintos países y en ellos justamente los armamos de manera que se traten por medio de conferencistas expertos. en estos temas principales que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial, que es temas laborales, temas sociales, temas ambientales. El séptimo encuentro de responsabilidad social 2013 contó con la presencia de distinguidos conferencistas quienes promovieron buenas prácticas de cultura empresarial. Entre los temas tratados estuvieron la responsabilidad social empresarial en las relaciones sociales, laborales, en el medio ambiente, entre otros. Como cada uno de los actores sociales van poniendo insumos para esta transformación social, para esta calidad de vida que necesitamos tener en el Ecuador, no solamente en el Ecuador, en el mundo. El tema ambiental ligado a la responsabilidad social determina connotaciones específicas de buen manejo, de buenas prácticas, de ecoeficiencia, también producción más limpia, ahorro de energía, manejo y reciclaje de productos de desecho. En este encuentro, empresas ecuatorianas fueron certificadas con la norma World Cup CSR, por sus buenas prácticas laborales, sociales y medioambientales. Las empresas que alcanzaron esta certificación fueron Ecoambiente Consulting Group, Diseño, Construcciones y Mantenimiento Hidalgo S.A., Pinturas América S.A., Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía y Centro Nacional de Control de Energía CENACE.